El universo entero no es más que un teatro cósmico, con escenarios que cambian, pero actores que no recuerdan sus papeles. Los antiguos sabios lo llamaron maya. No una mentira, sino una obra maestra de distracción. En el hinduismo, maya no es maldad, es arte, un tejido que cubre la verdad con belleza y caos, para que la busques como quien persigue un espejismo en el desierto. Sin embargo, las preguntas persisten. Si todo es ilusión, ¿quién escribió el guión? En los textos gnósticos, el demiurgo es un director mediocre, un arquitecto que improvisa mal mientras los actores intentan recordar que alguna vez fueron algo más que el papel que interpretan. Pero los védicos veían más allá. Maya no es una prisión diseñada por un capataz defectuoso. Es un desafío, un mapa de trampas que lleva al tesoro. ¿Y qué tesoro? El descubrimiento de que no hay guión. Tú eres el escritor, siempre lo fuiste, pero lo olvidaste al bajar el telón. La realidad, dijeron los sabios, no está en los objetos, sino en la conciencia que los percibe. Lo que ves, sientes, tocas, no es el mundo. Es tu interpretación, una pieza de software que ejecuta la simulación que llamas vida. Como cualquier gran obra, esta simulación necesita un buen editor. Los sentidos filtran la información, recortan el exceso y te entregan un mundo digerible. Pero aquí está el truco. Esa edición no es la historia completa. Todo lo que no percibes, el ultravioleta, el infrasonido, la conexión profunda entre cada átomo. Es lo que Maya oculta, invitándote a mirar detrás del escenario. Bienvenido a la máquina. Años después, llega la tecnología, y con ella, la metáfora moderna, la simulación computarizada. The Matrix nos lanzó la idea de que vivimos en un programa creado por máquinas. Pero lo que pocos notan es cómo esta narrativa es sólo una actualización de un mito ancestral. Cambia el demiurgo por inteligencia artificial. Cambia Maya por líneas de código, y obtendrás lo mismo, una realidad prestada. Piénsalo. El ADN es código, tu cerebro es hardware, y tus pensamientos son software que corre en el sistema operativo de la cultura. Si el universo es un simulacro, cada elección, cada emoción, es un subprograma ejecutándose dentro de un marco que tú no diseñaste. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a hackear el sistema? Aquí está la clave que conecta Maya con Matrix. Ambos sistemas están diseñados para mantenerte dormido, pero también te dejan pequeñas grietas para que despiertes. En la película, el fallo en el sistema. En las enseñanzas védicas es el sufrimiento. El dolor es un recordatorio de que lo que percibes como sólido es en realidad humo. Pero ¿qué hay de la ciencia? Incluso aquí, las pistas se multiplican. La física cuántica, con sus partículas que existen sólo cuando las observas, nos grita que la realidad no es un lugar, sino un proceso. ¿Y si el universo entero fuera una construcción generada por tu conciencia? Maya y Matrix convergen. El mundo es un sueño que se sueña a sí mismo. Y tú eres el soñador atrapado, creyendo que el sueño es real. Las máquinas en Matrix no sólo controlan a los humanos. Les ofrecen comodidad. Les quitan el dolor y la incomodidad de la verdad. Porque la verdad, como sabían los sabios budistas, no es agradable. Es cruda, despiadada y, sobre todo, libre. Por eso pocos la buscan. Es más fácil quedarse en el sueño, disfrutando del espectáculo, que enfrentarse al vacío que hay detrás del telón. Despertar no es salir de la simulación. Es aprender a jugar sabiendo que es un juego. Los védicos lo llamaron moksha. Los budistas lo nombraron nirvana. Pero el mensaje es el mismo. La libertad no es destruir la ilusión, sino entenderla tan profundamente que ya no te controla. Piensa en Neo al final de Matrix. No destruye el sistema. Aprende a doblarlo. Las reglas que antes lo limitaban ahora son herramientas en sus manos. Este es el secreto de Maya. No tienes que escapar de ella. Sólo necesitas verla como lo que es. Una obra de arte interactiva. Un videojuego de proporciones cósmicas, donde la única forma de ganar es recordar que siempre fuiste el jugador, no el avatar. Los textos antiguos te ofrecen herramientas. Y la ciencia moderna, curiosamente, está empezando a concordar. La meditación, por ejemplo, no es magia. Es reprogramación. Cuando te sientas en silencio y observas tus pensamientos, estás desactivando el software que controla tu percepción. Estás hackeando la simulación desde dentro. El budismo Zen tiene una frase que encapsula esto. Antes de la iluminación, cortar madera y llevar agua. Después de la iluminación, cortar madera y llevar agua. Lo que cambia no es el mundo, sino tu relación con él. Sigues en la simulación, pero ahora sabes que es sólo un juego. Y eso lo cambia todo. El científico Carl Sagan dijo una vez, La respuesta, como enseñaron los védicos, no está en el código, sino en quién lo interpreta. Entonces, ¿te atreves a despertar al jugador que siempre fuiste? No esperes destruir el juego. Juega con sabiduría, porque el juego, al final, también eres tú. Si algo queda claro entre Maya y Matrix es esto. El propósito no es escapar. Es entender que la ilusión y la realidad no están separadas. Son dos caras del mismo espejo, reflejándose infinitamente. La próxima vez que mires al cielo, pregúntate, ¿es esto real o es sólo otra capa del velo? La respuesta no importa tanto como el hecho de que, al hacer la pregunta, ya estás comenzando a despertar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para disfrutar de más contenido similar. Gracias por ver, saber y sentido.